hola soy el chef jaime mac bienvenidos y bienvenidas a pcs internacional en esta clase de cocina aprenderemos a hacer unos huevos motuleños una receta fácil de hacer en casa recuerda si te gustó la receta dale like y compártelo y estos son los ingredientes que utilizaremos para hacer la receta de huevos motuleños vamos a utilizar cebolla blanca vamos a utilizar arveja cocida cilantro fresco vamos a utilizar huevos tortillas de maíz estas son tortillas que pueden encontrar en un supermercado son de las delgaditas vamos a utilizar jamón de pavo puede ser un jamón a su discreción o a su gusto puede ser de cerdo de pavo o una combinación de ambos vamos a utilizar salsa de tomate yo tengo una salsa aquí de tomate clásica muy fácil de hacer tomates cocidos ajo cebolla se licúa y se pone en una olla a freír con un poco de aceite y es una salsa básica clásica y tenemos también queso mozzarella para condimentar vamos a utilizar sal pimienta y aceite de oliva vamos a iniciar entonces con nuestra cebolla y lo que vamos a hacer es cortarla vamos a utilizar un corte que se conoce como bruno cortamos la cebolla de esta manera quitamos donde estaba el tallo y la raíz la vamos a cortar por la mitad y vamos a cortar un poco de cebolla picada fina vamos a utilizar solamente esa parte y lo vamos a hacer así un corte bruno y esto lo vamos a trasladar a la olla tengo una olla aquí ya precalentada y le vamos a agregar un poco de aceite de oliva vamos a saltearla y ahora lo que vamos a hacer es nuestro jamón lo tenemos en trozo se pueden dar cuenta no está rodajada pero está en trozo y lo que voy a hacer es cortarlo este es un corte que se conoce también como parmentier y vamos a hacerlo de esta manera tenemos que tener ojo con la cebolla que no se nos vaya a quemar solo queremos saltearla cristalizarla que esto quiere decir que la vamos a llevar a un tono transparente para poder seguir con la receta entonces cortamos los cubos de jamón vamos a tratar de que los cubos queden parejitos y vamos a agregarlo a la olla terminamos de saltear vamos a subir un poco el fuego mientras tanto vamos a preparar la salsa y las arvejas que son las que vamos a utilizar dentro de la salsa agregamos ahora las arvejas ya la cebolla se cristalizó ya se puso un poco traslúcida transparente ya salteamos el jamón recordemos que el jamón es un ingrediente que ya viene cocido entonces no es necesario saltearlo tanto y nuestras arvejas también ya están cocidas aquí la idea es que esto suelta el sabor y ahora vamos a hacer un paso que se conoce como desglasar lo vamos a hacer con la salsa de tomate que vamos a retirar los sabores que quedaron ya en la olla y se los vamos a agregar a la salsa entonces colocamos ya la salsa mezclamos bien vamos a agregar sal y pimienta al gusto y ahora lo que vamos a hacer con la salsa es que la vamos a dejar a fuego muy bajo y la vamos a reducir durante 5 minutos vamos con el siguiente paso de nuestra receta y lo que vamos a hacer es freír las tortillas lo que vamos a hacer para evitar que la tortilla se infle al contacto con el aceite yo tengo un sartén con aceite caliente ya es que vamos a hacer unos pequeños cortes como estos profundos tratando de pasar la tortilla hasta el otro lado lo mismo con esta otra y las vamos a introducir en el aceite buscando que se frían y logremos hacer una tostada no tiene que estar muy frita toda cuenta el aceite está caliente va a salir súper rápido de esta manera tenemos ya una tostada vamos con la otra la temperatura del aceite tiene que estar a unos 160 grados no muy alto sino la tortilla se nos va a arrebatar y se va a quemar entonces nos aseguramos que quede bien cubierta que quede bien dorada y ahora retiramos de acá vamos a mostrar qué pasa con una tortilla que no se pincha lo que hace el aceite y el calor que tiene es que se empieza a inflar y crea esto entonces no nos va a dejar que podamos hacer una tostada bonita y bien hecha entonces eso es lo que pasa con las tortillas vamos a colocar aquí también y lo que vamos a hacer a continuación es tenemos nuestros frijoles tengo frijoles refritos por acá y lo que voy a hacer acá es agregarle un poquito de aceite de oliva esto los va a poner un poco más suaves los frijoles refritos o colados son muy fáciles de hacer se cocina el frijol se pone a licuar y ya licuado pues se agrega en un sartén cebolla ajo se agregan los frijoles y se van trabajando a manera que se vayan secando reduzcan y nos queden de esta manera y por acá tengo otro sartén voy a pasarlo para adelante para que puedan ver bien lo que vamos a hacer tengo un sartén ya precalentado y voy a agregar un poco de aceite de oliva vamos a esparcirlo bien y aquí vamos a trabajar entonces ya los huevos para nuestra receta vamos a cortarlo aquí vamos a hacer huevos fritos lo ideal es que utilicemos un sartén de este tamaño para que no tengamos que se nos vaya a expandir mucho y nos quede la verdad el platillo muy bien presentado vamos a agregar un poco de sal y pimienta esto ya es al gusto a mi me gusta que los huevos tengan color por eso le agrego un poco de pimienta de esta manera y tenemos entonces ya listos los frijoles tenemos los huevos cocinando tenemos ya nuestras tostadas y ahora vamos a hacer cilantro y cebolla picada la cebolla como les he explicado con anterioridad lo que vamos a hacer con la cebolla vamos a utilizar la otra mitad de la cebolla que habíamos utilizado en la salsa es cortarla de esta manera esta es una manera que yo aprendí a hacer cuando necesitaba cebolla fina es cortar pequeñas rodajas o medias lunas de la cebolla de esta manera vamos a regresar acá y lo que voy a hacer es voltearlo aquí tenerlo así y de aquí yo puedo decidir de qué tamaño voy a querer la cebolla que voy a utilizar entonces puedo cortarla finamente esta cebolla nos va a servir para decorar entonces tiene que ir fina para que se vea bonita y como se puede dar cuenta acá vamos tornando la cebolla conforme la forma que va teniendo y nos va a salir la cebolla fina tal y como la queremos y de acá depende también el grosor que nosotros querramos podemos hacer las medias lunas un tanto más anchas para poder tener cebolla un poco más grande entonces la vamos a colocar por aquí y ahora vamos a trabajar cilantro para el cilantro hay un corte que se conoce como chifonade y lo que consiste es en tener hojas es un corte que se utiliza normalmente en hojas vamos a usar esto y ya nuestros frijoles están listos vamos a apagar por acá estos están listos y los huevos están casi cocidos vamos a dejarlos por ahí y vamos a tomar entonces el cilantro y lo que consiste en este corte chifonade es en hacer un pequeño rollo con las hojas y lo vamos a cortar de esta manera de esta manera evitamos que el cilantro se oxide y se ponga negro y tenemos un corte lindo para poder decorar entonces vamos a hacerlo solamente una vez vamos a cortarlo aquí como puede ver el corte se va parejo nos ayuda como les decía a que el cilantro no se machuque no se oxide no lo recortemos y de esta manera obtenemos cilantro picado para poder decorar entonces ya con todos nuestros ingredientes listos frijoles, tostadas, la tortilla y los huevos hechos y nuestra salsa reducida vamos entonces a montaje de nuestro platillo vamos entonces a montar nuestro platillo y vamos a colocar las tostadas por acá vamos a usar los frijoles refritos que tenemos y lo que vamos a hacer es untar en la tostada los frijoles y a esto le vamos a agregar un poco de queso vamos a colocar los huevos acá al centro y vamos a bañarlos con la salsa que ya está reducida como puede ver la salsa está un tanto espesa lo ideal para que se pueda quedar arriba agregamos un poco más de queso y vamos a terminar decorando con cebolla y un poco de cilantro fresco picado listo nuestro platillo vamos a quitar esto por acá este sería ya nuestro platillo terminado si podemos darle un toque en un horno de unos 10 segundos para que derrita el queso de maravilla y si no pues podemos consumirlo de esta manera entonces si te gustó esta receta y quieres aprender más te invito a participar en nuestros diplomados online en cocina, repostería y más visita www.pssqs.com para más detalles o síguenos en nuestras redes sociales soy el chef Jaime Mack nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!